y estás fuera de casa y estás fuera de casa ¿Qué tal banda? ¿Cómo estamos? El día de hoy tenemos un Promesas Digitales muy especial porque nos acompaña alguien que en lo personal yo admiro mucho porque tiene contenido muy bonito y su cosplay y todo su elemento artístico está precioso y es bueno ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Muy bien, muchas gracias por haberme invitado esta es una nueva experiencia para mí así que espero disfrutarlo mucho y también me agrada conocerte en persona Excelente Bueno, antes de que me ponga a fanguilear también me acompaña mi compañera Jen ¿Cómo estás Jen? Bien, 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 lista para ahora sí una nueva invitada realmente es bastante emocionante que hayas aceptado nuestra entrevista y justamente vamos a estar iniciando con ciertas cositas Cortanita, hazme el favor de poder iniciar esta Promesas Digitales Excelente Pues bueno, antes de eso les recuerdo que vayan a seguir a Mon al final se darán en sus redes sociales y también vayan a darnos mucho amor y suscríbanse en algún botoncito que siempre me lo cambian pero en algún punto deben estar en la página Sin más, por favor Jen, te cedo los honores La primera pregunta Ok, bueno, vamos a empezar ¿Qué fue lo que te hizo decir que sí a Caballeros 5 Soles para aceptar esta entrevista? Bueno Es como estoy rehaciendo mi proyecto La verdad es que yo me dije a mí misma que iba a aceptar todo Dije Esta es una buena oportunidad para comenzar Creo que usted me está dando una buena oportunidad para poder expresar quizás lo que pienso sobre mi arte y ustedes están dando este espacio gratuitamente así que yo dije, está bien y eso mismo es como el agradecimiento de que me hayan dado este espacio Así que eso Perfecto Bueno Y hablando de Por favor, cuéntanos Vámonos desde el inicio ¿Cómo empezó todo este proyecto? En lo personal he visto todo lo de la música sobre todo el detalle que has escrito Estuve chaneando un poquito en lo de los sponsors y también viene la cuenta de Discord y sobre la historia de rol, etc. ¿Pero cómo empezó todo esto? ¿Cómo nació la idea de ¿Sabes qué? Esto es el origen de Ay, es una historia muy larga pero desde muy pequeña que me gusta mucho fantasear y contar historias hubo una especie de exploración interna que me hizo pensar de que esto debía contárselo a los demás debía compartirlo con otras personas porque podrían sentirse identificados y así a su vez acompañados en esta en esta especie de despertar de conocernos a nosotros mismos como personas mágicas como personas que son creadoras porque al final todos somos creadoras de de mundos de cuentos de personajes y esa fue como mi impulso dije voy a voy a atreverme a sacar todo esto de mí y compartirlo Ok Lo que me gustaría preguntarte también es acerca de cómo quisiste desarrollar en este caso tu personaje tu historia qué fue lo que dijiste no pues ya sabemos que para crear una historia bueno tenemos tantas ideas al mismo tiempo pero cómo decidiste ir creando llegar hasta ese punto La verdad es que yo principalmente en mi cuenta no ocupo un personaje sino que soy yo misma sin embargo en mi mundo de rol si tengo personajes y todo eso la idea de crear estos personajes puede exteriorizar ciertos aspectos de uno mismo para poder ir desarrollando desarrollando ciertas cosas que a medida que vas compartiendo con otras personas tú vas creciendo y vas aprendiendo otras vas viendo qué qué pasaría si este personaje actuaría de esta manera en cierta en cierta eh acontecimiento por ejemplo entonces eso más que nada creo yo no sé si respondí la pregunta sí 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 puedes respirar puedes respirar el examen ha terminado pasé el examen lo pasé sí pero bueno este sobre WESNIA ¿cómo describirías WESNIA? WESNIA es mi proyecto personal musical con él quise presentar a mi yo totalmente a mi yo ¿cómo se llama? a mi verdadero ser porque antes de WESNIA yo tenía un proyecto en donde hiciera un personaje ¿y por qué era un personaje? porque me daba miedo ser yo misma entonces cuando dije ya tengo que ser yo misma y mostrar lo que me gusta realmente inicié WESNIA y también con este amor hacia la naturaleza hacia la magia hacia la fundación eso es WESNIA es la armonía de la tierra ¿puedes platicarnos un poquito más acerca de cómo quisiste desarrollar este proyecto? como quise desarrollar este proyecto quise la verdad es que más que nada fue como la idea de poder presentar música que pudiera guiar a las personas a poder autodescubrirse y ser ellos mismos que cada uno aporta su propia magia su propia creatividad en este mundo de presentar el mundo la tierra como nuestro paraíso y también poder podernos acompañar en el crecimiento y bueno bueno si no es indiscreción ¿cuánto tiempo llevas con este proyecto? WESNIA lleva dos un año aproximadamente del dos mil veinte más o menos por ahí empecé así como como por la pandemia más o menos cuando empezó todo esto por ejemplo ahorita que salió bueno hablando de los niños medievales que es algo que está ahorita bastante en tendencia en lo que es en las plataformas ¿cómo fue tu desempeño? ¿qué es básicamente lo que quisiste hacer ahorita que se por ejemplo salió el llamado armagedón entre otras cosas ¿cómo fue tu desempeño en este aspecto? la verdad es que yo no estoy en los niños medievales ¿como tal no? no no estoy no me entero de nada yo no sé solamente me gusta mucho la creativa de cada persona cuando presenta su personaje y como ya yo desde antes ya estaba haciendo videos así y dije ay qué lindo están haciendo personajes tienen un grupo de rol entonces yo dije voy a hacerle dúo entonces esa es como mi interacción con ellos es como apoyarlos porque están haciendo un personaje una caracterización y todo y todo lo que conlleva eso ay no te gustaría hacer como tal unirte y empezar a crear tus roles la verdad es que he querido unirme pero nunca encuentro cómo he ido a la página así dije ah tienen un discord voy al discord y como el link está roto pero sí he tenido la intención de pero no he podido las veces que he querido unirme a ver qué tal no he podido entrar bueno como como seguidor yo tuve la oportunidad de unirme al bosque azul si no mal recuerdo el nombre de tu servidor cuéntanos aquí este bueno por lo que conozco han empezado a desarrollar una historia con base a juego de rol esta historia ya la no estoy segura si eres el dungeon master pero cómo vas cómo se va a desempeñar cuál es el plan de la historia la verdad es que el tipo de rol que nosotras estamos desarrollando hace mucho tiempo es muy diferente a lo que hacen por lo que he visto de de los ñoños medievales esta este especie de rol está inspirado mucho en los juegos RPG entonces tienen sus formas de poder moderar con fichas y con conteos como si fuera una verdadera plataforma de juego RPG y es escrito en base a eso porque esta modalidad la hice con una una muy buena amiga que tiene otro otro discord lo hemos hecho no sé desde el 2015 aproximadamente que estamos con esta modalidad y bueno yo dije voy a desarrollar mejor mi historia del bosque azul que viene del otro proyecto también y lo implementé más fácil porque el anterior era demasiado complejo le puse cosas más fáciles para que nadie se enredara y de esa manera lo fui implementando con la historia para que existieran misiones para que existieran una forma de que los personajes tuvieran niveles a medida que va haciendo misiones y ganando recompensas y eso no sé qué más explicar tendría que gastar la planilla pues podrías bueno imagínate que yo vengo y me quiero bueno yo no tengo la posibilidad de unirme al discord pero llego y cómo me puedo unir o cómo es que yo quisiera integrarme el discord está hecho para personas que quieran rolear unirse a este a este a este mundo de fantasía como también poder seguir todo lo que va que tiene que ver con mi proyecto musical todo lo que todo el contenido porque también estoy escribiendo un libro y estoy haciendo constantemente campañas para hacer música si tú te quisieras unir para rolear tendrías que hacer como una ficha en donde explicar a ciertos aspectos de tu personaje y habilidades y debilidades y dependiendo de eso se va colocando otra ficha que esto lo hago yo porque soy como la moderadora no sé como master yo nunca he jugado a eso pero siempre me ha encantado y nunca he tenido la oportunidad de conocer gente que juega a eso siempre veo a los tipos de hecho vi pantería y ahí fue como oye no quiero jugar a eso nunca he conocido gente que juegue a eso pero con ese gusto del rol del juego rpg quise hacer esta modalidad entonces yo coloco una ficha en donde cuando hay batallas por ejemplo voy descontando los puntos y la gente se va ganando por ejemplo skills o habilidades que son cartas que se van ganando en las misiones y esas skills tienen poderes entonces los personajes pueden pelear y usar esa skill y me van diciendo van activando sus cosas mientras se role se escribe todo me acuerdo de yo así es sí es algo así pero escrito y con otra perfecta y bueno y me comienza con mi claro algo así excelente bueno ya saben bandita alguien que quiera aprender a rolear y que le dice interés de todo esto busquen a y bueno algo que mencionaste y algo que creo que es como que la mayor esencia que yo llegué a ver de tu contenido háblame de la música la música yo nací con eso nací cantando cantaba todo el día tenía mareada mi mamá mi papá yo todo o sea me gusta desde que nací y es como una forma en que yo aprendí a expresarme una forma en donde aprendí a contar todo lo que pensaba todo lo que soñaba todo lo que sentía no la música para mí es muy importante es como no sé una forma de poder dejar salir todo lo mío y no sé para mí es magia para mí es algo que se conecta también es muy humano también algo que logra transmitir y conectarte con personas que pueden ser muy similar a uno o personas que llegan a sentir las vibraciones no sé es demasiado místico para mí la música siempre he hecho música que tiene que ver con contar mundos mundos fantásticos y desde un inicio para mí eso fue un problema porque yo quería dedicarme a la música sin embargo aquí en este mundo más mundano no sé siempre me han criticado por eso porque me encuentro ñoña de que mis letras son muy ñoña son muy de fantasía muy infantiles entonces en base a eso yo siempre me he sentido muy discriminada porque no no puedo no puedo lograr hacer música que sea más normie no sé no sé cómo explicarlo y yo creo que ahí es donde me conecto con los ñoños medievales ahí yo creo que le conté a alguien eso de que gracias a ello yo pude comenzar a ver que habían otras personas que le gustaba lo mío y ahí empecé a explayarme expresarme con más libertad porque antes no conocía gente que le gustara esto siempre he sido súper súper solitaria si antes yo no era capaz de hablar por ejemplo si me hacían una entrevista yo te decía que no no voy a hacerlo si me ponían adelante a hacer disertaciones no no podía lograrlo prefería faltar a esa clase por ejemplo entonces yo creo que estos años han sido demasiado como que he crecido mucho en ese aspecto entonces musicalmente también y gracias a todo esto que se ha ido dando en en las comunidades en las personas que hacen sus videos me han demostrado que no estoy sola que hay gente que le gusta lo mismo entonces para mí es como wow que genial ahora puedo hacer esto con libertad y que no me dé vergüenza eso con respecto a la música y nos podrías platicar un poco acerca de bueno ya te podemos decir que eres una creadora de contenido nos podrías platicar cómo fue tu experiencia las primeras veces en las que llegó gente que te empezó a apoyar los haters platicanos un poquito acerca de todo este proceso la verdad es que ha sido difícil esto de de crear público porque como soy de naturaleza introvertida más antes ahora ya no tanto me costaba llegar a la gente y decirle hola que yo hago música ¿me sigues? por favor entonces me estresaba demasiado eso me estresaba demasiado estar detrás de la gente pidiéndole cosas y obviamente nos faltaba el tipo que te decía no no me gusta y uno se siente mal por esas cosas pequeñas o que te dice cosas como eres una lo que decía antes solía tener los comentarios de que tu música es muy ñoña así cámbiala hace música más no sé más que la gente pueda sentirse identificada entonces me costó mucho me ha costado mucho poder conectarme con la gente de esa manera en que poder invitarla poder hacer videos usualmente tengo guiones porque igual me cuesta expresar todo y este como siempre así como abogadasco sacando todo eso yo creo que para mí ha sido lo más difícil más difícil conectarme con la gente de expresar mi música porque bueno no soy buena expresándome tengo mis inseguridades y eso prácticamente yo puedo decir que vaya bien se te habla todos los que le dijeron que la música no era buena está muy bonita y está si bien ok vale hay veces que la música no es para identificarte como la música comercial pero sientes algo con la música como la música clásica o sea no tenía letra como te identificas claro hay algo hay magia como dice ay que entiendo gracias fuera de mi desahogo en este momento continuando con las preguntas sobre sigamos con el tema de la música que instrumentos o que que es lo que sabes que yo me siento cómoda escribiendo en base a tal instrumento o en general es es más como vocal creo que se le dice cuando nada más estás conectada a los sonidos no un instrumento per se como es este proceso de escribir yo aprendí bueno yo creo que principalmente comencé a cantar después me gustó mucho el piano y me llevaron con unos primos que eran profesores de música me llevaron a aprender piano teclado lo mismo y en base a todo eso que aprendí cuando era niña muy niña comencé a generar este oído le dicen oído cuando ya como que tienes ya en tu en tu cerebro ya memorizadas todas las notas entonces desde ahí comencé a componer componer música a escuchar música que me hacía sentir que es música mágica música que me llevaba a soñar siempre he estado muy conectada a la frase que es si tú no sueñas entonces ¿por qué estás viva? ¿cómo sería la vida si no pueden soñar? entonces siempre escucho música que te hace soñar te hace sacarte de la realidad y te lleva a vivir otras historias o sea es como mis influencias son muy así mucha música teatral por ejemplo mucha música que te cuentan cuentos te cuentan historias la música celta por ejemplo también y desde y desde esas inspiraciones comencé a sacar lo que más me gustaba y a crear música y hay algún instrumento que te gustaría tocar que no sé que salga de tu área de confort sí me encantaría aprender violín me encanta el violín me encantan los violines y trato de colocarlos siempre en la música que hago ahí siempre van a escuchar algún chelo o un violín tocando de fondo me encanta nunca nunca he tenido la oportunidad de aprenderlo además que igual demanda mucho tiempo aprender un nuevo instrumento musical vaya que sí y sobre todo el violín sí sí pero continuando con tus instrumentos que te saquen de la zona de confort cuál dirías tú aparte del piano si no hubiera otra opción me quedaría con esto porque esto representa mi música actualmente estoy aprendiendo lira yo creo que me quedaría con el instrumento que paso más tiempo ahora porque siento que la lira es como la representación de la música y además que lo encuentro súper místico el sonido entonces estoy aprendiendo lira y ese sería como mi segundo instrumento y bueno ya como última pregunta ya para finalizar promesas digitales me gustaría preguntarte qué es o a dónde te gustaría llegar con tu música o sea cuál es tu meta máxima en este aspecto de musical yo soy bien ambiciosa si sueño voy a soñar en grande sueño en grande tengo la expectativa de poder hacer como una gira en todo el mundo donde se pueda para poder darle este mensaje estas músicas que guardan todos estos mensajes de autoconocimiento de que podamos unirnos como personas maravillosas que pueden rescatar nuestro paraíso que se llama tierra entonces es muy importante para mí hacer esta gira y estoy trabajando para ello pues ojalá ojalá ese TV ojalá que sí creo creo que sí para eso nací y al menos en México ya sabes quiénes van a estar en ese concierto las voy a colocar al principio pases VIP yo llevo la cámara me tienen me tienen que enseñar los tacos siempre he querido probar tacos se ven tan ricos nosotros enseñamos la variedad infinita de tacos por ejemplo cortadas más de carnes asadas aquí es un mixto de todo no aquí también es que aquí lo común es hacer carnes asadas como del fin de semana o sea es como que la fiesta es con carne asada o diario pero digamos que fin de semana pero hay tacos de todo o sea están los tacos mañaneros están los tacos de canasta bueno los tacos de canasta así sabemos que no son nuestros que esos no nos pertenecen entonces hay tacos de cada región hay algo así hay variedad de tacos sí porque la otra vez estaba hablando con una amiga que es de México y me decía sufría porque decía que si iba a cantar en cierta zona ya no iba a poder ir y yo decía pero por qué si estás en México y claro vi el mapa y es gigante México es gigante y yo yo lo veía así chiquitito así no abrí no de ahí ya se demoraba como cinco horas en llegar a donde yo quería ir entonces fue como wow por eso hay muchas partes donde hablan de diferentes formas también y se varía mucho los acentos ahora entiendo todo ahora entiendes lo del abanico que es ventilador y para el abanico y ya no entremos en la polémica de si las quesadillas llevan queso no se hace ese es otro tema bueno aquí pasa lo mismo porque no es ancho el país pero es largo entonces más yo no lo conozco con decirte que conozco es la región de al lado yo pensé que también tenía la polémica de las quesadillas dije uy esto es de la quesadilla creo que hay pero yo no la he probado creo que andan por ahí gente es que hay muchas personas extranjeras entonces hay restaurantes venezolanos peruanos he visto colombianos y debe haber por ahí un restaurante mexicano propongo yo ir a Chile a abrir mi restaurante de tacos con quesadillas con queso voy a ir voy a ser la cliente número uno tacos todos los días de pastor carne asada lo que quieras ya me veo en el hospital todos los días también por indigencia probéte no cocinarlos yo no yo lo digo porque no 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 yo lo digo porque soy muy delicada del estómago y el ají me hace pésimo el chile o el ají no le pongas salsa con que no le pongas salsa el taco por sí solo no tiene a menos que sea como las tortas ahogadas pero eso es aparte o sea no no le tienes que poner salsa fuerte no le pongas salsa ahogada le pones salsa de la que no pica aquí tenemos ese chiste local que existe salsa y que no pica pero pica pica mucho ¿verdad? normalmente tiende a ser aguacate con no sé con poquito tomatillo algo así ah caray aguacate sí palta ah bueno palta palta para ustedes aguacate para nosotros palta palcate palcate yo digo que si hagamos una unión de países ya no se llama aguacate ni palta es palcate palcate sí así está bien siempre la paz no la guerra exacto pero bueno antes de que ya se nos dé el tiempo y de ya 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 de salsas y de tacos este bien soy mala para hablar pero siempre estoy dándola bromas es excelente ya viste con nosotros también sí qué buena ya ya te dejo te dejo no no me dejes pues ya te dejo continuar me voy a poner yo también bueno así que después de este momento de serenidad cero muchísimas gracias a todos por llegar hasta este punto del video muchísimas gracias por acompañarnos y por contarnos un poco más sobre tus proyectos sobre todo esto y sobre todo sobre la música que todos amamos la música y esperamos que te vaya súper bien y que andes por México este muy pronto dando una gira mundial yay sí muchas gracias fue un gusto conocerlas muy amorosas ay sí de verdad todavía todavía estoy un poco nerviosa pero qué genial que nos hayamos reído un poco y ya está ya eso me relajó más fue muy una experiencia muy linda muchas gracias por haberme invitado y por favor compártenos tus redes sociales para que más gente pueda ir a escuchar tu maravillosa música y pueda conocer un poco más sobre tu contenido ¿en dónde te podemos encontrar? me pueden encontrar en en Instagram bueno las redes sociales que ocupo más es Instagram es TikTok y Facebook creo un poco pero ahí me pueden encontrar como huesnia.cd y ahí estáis subiendo siempre contenido música todo lo que tiene que ver con el proyecto perfecto Muchísimas gracias por estar con nosotros algo más que quieres agregar que nos motive a todos para encontrar esa paz y esa magia que tú puedes transmitir ah ya me perdiste perdón perdón esto va a dar muchos memes el editor el editor va a estar flipado el editor va a estar no sé si va a estar enojado con nosotros pero nosotros nos la pasamos poca madre y mira Johnny voy a ir perdón siempre ando con esto estas pendejadas siempre ya todo de tranquilo déjame interiorizar mi bueno me gustaría transmitirle el mensaje que siempre estoy trabajando en mis canciones que es que no puedo corte tiempo producción producción perdón corte corte ¿para qué? estoy todo el rato en la mente di algo estúpido di algo estúpido no sé por qué vi venir y le vamos a cambiar el nombre para el tacate ¿no? sí fin del comunicar creo que ya creo que ya perdí la seriedad de esto no puedes no puedes toma dos bueno lo que quiero transmitirle a ustedes es que por favor crean en su en su mundo en su propio ser creador que se aferren a esos a esos sueños que ustedes tienen que se pueden cumplir que en realidad todo lo que está afuera todo lo que dicen las personas de eso son simples palabras y la verdadera esencia la verdadera razón de que ustedes existan es todo lo que ustedes son internamente entonces crean en ustedes sean creadores como siempre sean libres olviden dejen de escuchar las palabras de las personas que quieren destruir eso porque esto lo que ustedes tienen es maravilloso de verdad quiero expresar esto y que mi música pueda inspirarlo a seguir adelante con todos sus sueños bien algo que tú quieras agregar pues nada de verdad fue un honor tenerte en esta ocasión en Promesas Digitales de verdad ojalá te vaya muy bien y ojalá te podamos ver aquí en México para que ahora sí nos deleites con tu música nos motives porque creo que es una muy bonita lo que acabas de decir es muy bonito y yo creo que sí te va a ir muy bien ojalá y te veamos próximamente y que todo lo que tengas ahora sí como proyecto de vida personal de música lo que sea pues ahora sí se te dé porque de verdad sí tienes una chispa muy pero muy peculiar que espero que la explote y que la des a mostrar y que no te vergüences jamás de lo que es ay muchas gracias me llegó al corazón muchas gracias de verdad pues eso sería todo de nuestra parte muchísimas gracias por estar en esta ocasión y nosotros nos despedimos recuerden que somos caballeros 5 soles 5 con número en algún lado el editor estará colocando las redes sociales en las que nos pueden encontrar si no es que es en la cara de Cortana pero pues no lo sabemos o va a poner a Cortana en algún lado pero muchísimas gracias y recuerden seguirnos y suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que así youtube les recuerde cuando subimos un nuevo vídeo esto sería todo y nos vemos para la próxima bye bye chao gracias por ver este vídeo si aún no estás suscrito a caballeros 5 soles te agradeceríamos mucho que nos regalaras un follow porque así nos vas a ayudar a crecer muchísimo también aquí te dejo más vídeos del canal para que conozcas más de nuestro contenido y sin más nos vemos en el siguiente vídeo bye chao 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 chao